La fachada de otra catedral de la de Cuenca, convertida en un lienzo, un espectáculo de luz y sonido que ha congregado en su primer fin de semana a cientos de personas en la Plaza Mayor de la ciudad. Con él, abrimos nuestro repaso por la agenda del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Una Plaza Mayor abarrotada para disfrutar de los primeros pases del espectáculo de luz y sonido sobre la fachada de la catedral. El templo conquense parecía por momentos cobrar vida, llenándose de formas y colores, imágenes en dos y tres dimensiones que trasladaban al exterior de la basílica la belleza de su interior y el universo creativo de la exposición La Poética de la Libertad. Decenas de rostros de refugiados, guiños al artista chino Ei Weiwei y, por supuesto, a la figura de Don Quijote de la Mancha. Nosotros estamos muy contentos, creemos que la gente lo ha disfrutado y os invitamos a todos a que vengáis a verlo. Un festival de color que volverá a repetirse en los días 23 y 24 de septiembre y 28 y 29 de octubre.